Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo vamos a tratar la ROM Stock de si merece la pena o no Teniendo tanto soporte ya por detrás, por lo menos en este dispositivo, en el POCO F3 Cada día son más las ROM que tenemos tanto en MIUI como en AOSP Tenemos gran cantidad y abanico de ROM, hay muchísimas Desde la más básica, la más normalita, a la que más personalización tiene La que mejor va en juegos, la que mejor va en batería, la que más está equilibrada La que más soporte tiene, la que antes actualiza O sea, es increíble la comunidad que tiene este dispositivo Que este dispositivo va a durar si tú no quieres cambiar años, ¿vale? Si no eres tiquismiquis con el tema de Es que este, claro, yo quiero una cámara mejor, claro Yo quiero una batería mejor, claro, entonces nunca vas a terminar Pero las personas que son conformistas con lo que se han gastado, a lo que trae Y lo que han podido sacarle de beneficio En este caso la G-CAN frente a la cámara normal La ROM Stock frente a ROM cocinadas, etc. Les duran muchísimo los terminales Yo les envidio Si no tuviese dinero o no quisiera gastar más dinero Y un terminal me da lo que quiero O yo he conseguido que me dé lo que quiero Pues evidentemente me durarían muchísimo más los dispositivos Yo desgraciadamente, como tengo que estar cambiando con YouTube ¿Vale? No me duran tanto en ese sentido Intento agotar, por mi parte, todos los vídeos disponibles Luego ya cambiaré de dispositivos Pero, volviendo al POCO F3 Con la cantidad de ROM que hay Yo os insto a que miréis por los grupos de Telegram Que hay muchísimos Tanto en inglés como en español Como cada ROM tiene su soporte Que yo siempre suelo dejarlo al final de las guías De cada ROM que analizo O subo su instalación Y es impresionante cuando te compras un dispositivo Y no tiene comunidad Y dices Bueno, es que me va súper lagueado Voy a mirar en tal foro A ver si puedo instalar un TWRP Y si alguien ha hecho una ROM Que esto pasa mucho con las tablets antiguas que te compras Que dices Le voy a dar una segunda vida Pero no tiene soporte Y te la comes con papa ¿Vale? A, muy distinto Que tú tengas una tablet Que se ha vendido muchísimo Que tiene mucho soporte Y tú no conocías Le quieres dar una segunda vida Y efectivamente Tienes las herramientas para poder hacerlo Lo revives y lo usas Esto es aplicable Por ejemplo, un portátil normal Antiguo Le instalas un SSD Cualquier window que tú le metas Por las características que tiene Te va súper petado Súper lagueado Y un día conoces Linux Ubuntu Las distors que hay Le instalas Y dices Voila Portátil nuevo ¿Vale? Pues esto es exactamente igual ¿Vale? La ROM stock Para mí Por lo menos a mi gusto Es lo peor que hay En un dispositivo Por lo menos Yo bueno Yo he visto Huawei He visto Samsung He visto Xiaomi He visto muchos dispositivos Y casi todas pecan de lo mismo Salvo quitando los píxeles Que son Claro Son crema ¿No? Cuando lo inicias Pues son crema Trae lo que tiene que traer Y punto Y va súper fluido Es todo lo que queremos siempre Quitarle a nuestro dispositivo Y tener una ROM Como las de Google Básica Sin nada Que vaya súper bien Que el juego vaya súper bien Que la batería dure mucho Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces Los que nos dedicamos A este mundillo De quitar y poner Simplemente pasamos Por la ROM stock Para hacer De trampolín O sea El dispositivo Se ha quedado en Bobload En reinicio Con el conejo de Xiaomi Metes Comandos y comandos Y comandos Y nos revive O lo que sea Y siempre terminas Poniendo la ROM stock Pero claro Nosotros cuando lo iniciamos Ponemos la pantalla de bienvenida Y salimos pitando Poniendo otra ¿Vale? No queremos estar aquí Nos agobia mucho Las aplicaciones que traen Que son una cantidad enorme Xiaomi Ha pensado en que No todo iba a ser malo Nos vamos a aplicaciones Nos vamos a administrar aplicaciones Y nos han puesto aquí Un iconito Que pone desinstalar Y aquí podíamos quitar De inicio Facebook Instagram TikTok Netflix El player Un novo Creo que también viene instalado Y alguna morraya más ¿Vale? Pero otras No se pueden desinstalar O sea Te tienes que quedar Con el calendario de Google Pero si puedes borrar Google Fotos Hay cosas que no tienen mucho sentido Esto todo repercute En almacenamiento En RAM Y en batería La persona que no lo sepa Pues oye Convive con todas las aplicaciones Que hay Que seguramente No utilizará ni la mitad Y dirá Bueno pues es lo que hay Porque es que Claro Cambiar de ROM Tiene mucha faena No No Y no Hay una comunidad En Telegram Impresionante Del Poco F3 Que te ayuda Que es muy sencillo Tenéis los vídeos En este canal O en cualquier otro canal Para poder cambiar De una a otra Y ya os digo Que si no habéis cambiado Nunca de ROM Es una delicia Y también una enfermedad Pasar de una a otra Conocer Cuál va mejor En juegos En batería Cuál es La más equilibrada O sea Hay para todos los gustos Incluso hay port De otros dispositivos De los OnePlus O sea Es increíble Vale En ese sentido Y yo Os recomiendo al 100% Que os cambiéis Cuando podáis De la ROM Stock A cualquier ROM Que haya llegado En este dispositivo He visto el otro día En Telegram Una lista interminable Vale De ROM que hay Las actualizaciones Que hay También tenemos TWRP Oran Fox Herramientas propias O sea Es una pasada Es una gozada Y esto es lo que me gusta De cuando te compras Un dispositivo Y tiene soporte De que Nunca te vas a quedar Solo en ese sentido Que siempre habrá gente Que lo tenga Que te ayude Y siempre esté Trasteando y demás Entonces No te conformes Amigo mío Con la cámara Que trae esta ROM No te conformes Con el navegador Que trae esta ROM No te conformes Con los iconos Que trae esta ROM No te conformes Con los menús Con las transiciones Con los menús propios Con las horas de pantalla Que te da esta ROM Con la que te puede dar otra Siempre investiga Y siempre indaga No pasa nada Por cambiar de ROM Vale Cuando te quites Esta Y pongas una AOSP Tú bajo tu criterio Vas a decir Oye Pues es verdad Es verdad Hay muchas cosas Que yo decía Oye que tontería Porque no se podría poner A lo mejor el reloj En la pantalla De bloqueo más grande Me tengo que estar conformado Con el único que viene O cualquier chorrada Cualquier tontería Que pareciera una tontería Pero no lo es Cuando lo utilizas Y pruebas otra ROM Es cuando dices Pues sí Debería haber cambiado antes La verdad Y vas a ver Que hay muchas opciones Muchas cosas Que estás perdido Que llegan muy tarde Siempre a la ROM Stock Por ejemplo MIUI 13 Ya lo tenemos Para el POCO F3 En las Xiaomi EU Creo que también En las MIUI Mix Si no me equivoco Y alguna más Que no recuerdo El nombre ahora mismo Pero que ya se puede usar Y bueno Serán Más estable Más beta Lo que sea Pero que sepas Que ya directamente Puedes hacerlo Si quieres Por parte del POCO Creo que te tienes que Apuntar al programa Mi Pilot Para probarlo Te cogen o no No sé Es una paranoia Pero aquí directamente Si ya estabas metido En el mundo Del TWRP Quitas una Pones otra No me gusta La quito Y vuelvo a lo mío Y ya está Ahí fuera ¿Vale? Después cuando sale La ROM oficial Imaginaos que esta es La ROM oficial 13 De MIUI 13 Y luego tenemos Una stock MIUI 13 Es más probable Que 5 o 6 desarrolladores Que quieren tener siempre La ROM actualizada Lo actualicen antes Que la propia MIUI Que tiene que hacer Muchas cosas Subir el par De distintos países No sé qué No sé cuánto Que por arriba Que por abajo Entonces siempre Tarda muchísimo En las actualizaciones Por ponerles un ejemplo Cuando salió El modo oscuro En Android Tardó Mucho En llegar A MIUI Pero luego Lo teníamos Por la parte De la Xiaomi EOS Que es Prácticamente Una copia Mejorada Con toda esa Amorraia quitada Que ya con eso Ya merece la pena Más fluida Etcétera 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 ¿Vale? Si a ti AOSP Pero ¿Qué pasa Perdiendo un mundo? Sinceramente Os lo digo Con la mano En el corazón Que podéis Investigar Podéis trastear Que no pasa Absolutamente nada ¿Vale? Que un día No os gusta Todo lo que habéis probado O estáis cansado Volvéis a la stock Y sin problemas Cerráis el Borloader Dejáis la ROM Stock Lo vendéis Si queréis Y listo Pero Mientras tengáis La posibilidad Probar las ROM Que hay muchísimas Pasaros por el grupo Del Poco F3 Que hay gente Muy amable Y que os va a ayudar A instalarla Que queráis Y así vais probando Y demás Pero Nunca os quedéis Con la ROM Que viene en un terminal No hablo ya del Poco Hablo ya en general Busca siempre Si tu terminal Tiene soporte Y Que sepas Que si Si lo tienes Si es un terminal Que ha sido muy vendido Y tiene mucho soporte No le estás sacando Ni el 10% Del rendimiento Que tiene Ese dispositivo Yo he visto gente Que tiene No me acuerdo Si era el Xiaomi Mi 11 Ultra O Plus O no me acuerdo Vale Un Tochaco Que salió Hace un par de años 700 800 euros De teléfono Y tu lo coges Y lo usas Y son aplicaciones Básicas Las que hay Vale De Instagram TikTok Seguramente Youtube Whatsapp Y poco más Porque no conocen Ni lo que es Telegram Tampoco tienen Twitter Ni demás Y tu coges El dispositivo Y dices Es que no me puedo creer Con las características Que tiene Este pepino Porque sigue siendo Un pepino de móvil Lo fatal que va Y lo mal que va Lo mal que tiene Distribuido Todo el escritorio Con todas las aplicaciones De por medio Que no saben Ni mover un icono De sitio Ni una carpeta Ni borrarlo Ni saber si se pueden Desinstalar Y gente que tiene Todo el tiempo del mundo Que tiene a su mano Youtube Vale Para cualquier cosa Oye Voy a hacer una receta Voy a YouTube Voy a hacer no sé qué Y es que te pones A hacer una copia De seguridad De tus datos Y cambias la ROM Y es que Es otro mundo Si sabes que ese dispositivo Lo vas a tener Durante 1, 2, 3 años Bien cuidado Es que No sé Yo seré raro O no lo sé O estaría ya metido En este mundo Que ya veo la stock Y me pongo enfermo Pero Os recomiendo muchísimo Que Que si tienes la posibilidad Cambiéis la stock Y le deis la oportunidad A las Custom Run Porque hay muchos Desarrolladores Que se lo curran muchísimo Y bueno Y es que Es otro mundo Así que bueno No me voy a enrollar más Quería hacer esta reflexión Porque siempre me estáis Preguntando con el tema De la ROM Oye Que es ROM AOSP me recomiendas Que es ROM MIUI Pero nunca hablamos De la stock Simplemente para hacer Un análisis Y ya está Y que sepáis Que es eso Si queréis stock Iros a Xiaomi EU O alguna variante Que tenga MIUI Como capa Si queréis AOSP Hay muchísimas AOSP Más o menos Para que nos entendamos Como si fuera un pixel De Google Y También tenéis la opción Evidentemente De que haráos en la stock Y no pasa absolutamente nada Pero que sepáis Que hay recursos Se está comiendo memoria Se está comiendo RAM Seguramente algún tironcillo En algún que otro juego La gente va optimizando Otras ROM Para que sean Muchísimo más fluidos Los juegos Van tocando Parámetros Que nunca lo hemos hablado En el canal Pero que son bastante liosos De tocar Y bastante complicados Y van tocando Según que otro perfil Es para que vaya Aumentando un poquito más Lo que es la frecuencia Vaya yendo mejor En temas de juego Y demás Siempre Término medio De potencia Batería Y demás ¿Vale? Hay un curro enorme Poco se agradece En ese sentido Instalamos la ROM Y ya Y para criticar Somos los primeros Yo muchas veces también ¿No? Pero también hay una Una comunidad ahí Que es bastante importante De una persona que Sin ánimo de lucro Por lo menos Antiguamente Ahora ya Todo el mundo Intenta sacar pasta Con la ROM Había No sé Había como Algo especial ¿No? De gente Que sin Sin querer sacar Nada a cambio Ofrecía a la comunidad Posibilidades De De mejorar algo ¿Vale? Y esto no simplemente Pasa aquí Me ha pasado también Otro grupo Compré hace poco Un decodificador De estos Para Para el tema Del Astra Y demás Y Y me ayudaron Sin problemas O sea Y encima le dije Oye pues Te doy Algo para que te den Unas cervezas Y me dicen No porque La gente no entiende Que los grupos En Telegram Son O por lo menos La filosofía ¿No? Da igual que sea Un móvil Un decodificador Un adable Un televisor Un lo que sea Siempre hay Gente que destaca Que no son usuarios Normales Que hablan Y piden consejos Siempre hay gente Que se informa Que van haciendo Ese grupo especial Y van ayudando A los demás Sin pedir nada A cambio Y eso es Eso es brutal Eso es increíble ¿Vale? Y es lo que se ha ido Perdiendo un poco Ya también En el día a día En todos ¿No? Ahora ya es dinero Engaños Esto lo otro Intentar sacar beneficios Por un lado Me importa Bien poco Si estoy engañando A alguien o si no Etcétera Entonces se está Perdiendo un poco Ese espíritu Y es Y con Telegram Y con Telegram Cuando pasan Esto con los dispositivos Con las tablets Televisores Y demás Pues se agradece Que haya un respaldo Yo No me he sentido Nunca tirado A la hora de comprar Un terminal Porque siempre he sabido Que ha tenido Respaldo Pero sería muy triste Si yo por ejemplo Me compro Un X dispositivo De X marca Pasan Seis meses Y ahora leo una noticia Que pone Último año de actualización Para este dispositivo Y dices Pero si me ha costado 400 euros Ahora que hago Si es que no se va a actualizar A Android 10 11 12 Y la capa Me he quedado Yo en la versión 1.0 Iba por la 4 5 O 6 O la que sea Entonces No sé No sé Es un punto de reflexión Vale Para la gente Que no haya No haya cambiado Nunca También He indagado Que Dispositivo Igual a soporte Igual a grupos De Telegram Igual a investigar Por ti mismo A probar Hay comunidad Te vamos a ayudar Y bueno Simplemente eso Estaba aquí liado Con el tema De la ROM Y me apetecía Reflexionando un poco Sobre la La ROM Stock Vale Que ya somos menos Los que lo utilizamos Porque es eso Simplemente un trampolín Para ir siempre A las Custom ROM Así que bueno Dejad en vuestra opinión Que ROM tenéis Bueno Más que Que ROM tenéis Es si seguís En las ROM Estable Y demás En la ROM inicial Vale Por así decirlo O si habéis cambiado Y el por qué habéis cambiado O por qué soléis cambiar Vale A ver si entre todos En los comentarios Y demás Gente que no ha hecho nunca Este cambio Leyendo los comentarios Más este vídeo Nada puede ayudarles A que sepan Que siempre hay una mejora Para su dispositivo Para su tele Para su tostadora Para lo que sea Vale Así que nada chicos Espero que os haya Entretenido el vídeo Por lo menos Un punto de reflexión Algo distinto Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!